muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora porque atentos según informa el medio delic punto atentos a esta información delic punto ceo the last of us parte 3 estaría en desarrollo sería un juego cross-gen o sea se lanzaría a final de ciclo de playstation 5 y principios de playstation 6 igual que ha pasado con el juego anterior y es que atentos a esta información en noviembre del año pasado todo esto lo podréis ver en el primer enlace en la descripción en la fuente de la noticia en digiprita.com lo podréis leer compartir y darle amor en noviembre del año pasado el conocido filtrador viewer anon que cuenta con un gran sólido historial publicó que the last of us parte 3 estaba en fase de preproducción esta noticia dio muchas esperanzas a los fans que con el reciente vuelo en torno a la nueva y bien recibida serie de hbo el creador neil drukman declaró que sólo seguiría adelante con la parte 3 si tenían una historia lo suficientemente buena y según la información pues bueno hemos se han oído rumores de que se prepara una tercera parte para noviembre y de que el presupuesto depende del éxito de la serie pero no se ha confirmado el éxito de la serie y su elevado número de espectadores sugieren que hay más gente dispuesta a jugar al juego ya lo hemos visto antes cuando las ventas de the witcher 3 se dispararon tras el estreno de la serie de netflix por lo tanto el éxito de la serie desempeñaría un papel importante en el desarrollo de the last of us parte 3 ya que es una prueba de que el interés por el juego continúa o incluso aumenta drukman también ha afirmado anteriormente si nos pasamos a ver todas las noticias y todo lo que han dicho que se ha escrito una línea argumental sobre lo que quiere hacer y ahora según delic.co su fuente o ceo su fuente en sony que reveló la primera filtración de la slim de playstation 5 ha redoblado la apuesta y ha revelado que efectivamente se está trabajando en ello al menos según sony a nivel interno sony tiene el título en proceso no con nautido como desarrollador y el juego estaría catalogado como un lanzamiento para playstation 5 con playstation 6 en mente y esto porque es clave porque el lanzamiento en playstation 6 podría deberse a una sencilla razón un título triple a puede tardar hasta cuatro años en desarrollarse mientras que una generación de consolas dura aproximadamente ocho años si son y lo ha marcado como un juego con playstation 6 en mente podría indicar que el juego se lanzará al final de ciclo de vida de playstation 5 con una versión mejorada preparada para su consola de continuación de forma similar a cómo se lanzó el original pero esta vez preparando para la consola de nueva generación lógicamente los ciclos de desarrollo de los juegos son muchos más son mucho más largo ahora y eso no se puede ignorar no como dice por ejemplo jason reyer dato curioso los ciclos de producción de videojuegos se han alargado tanto y esto lo dijo jason que si un estudio de juegos de gran presupuesto empezar a trabajar hoy en un proyecto totalmente nuevo probablemente sería para playstation 6 y según paul tassi de forbes un lanzamiento en 2026 es muy plausible y sigue unos parámetros de last of us salió en junio de 2013 de last of us parte 2 salió en junio de 2020 pero entre medias se crearon un charted 4 y un charted de los legacy por lo tanto una posible fecha de lanzamiento en 2026 de the last of us parte 3 encajaría bastante bien y también coincidiría con los planes de la serie de hbo y eso es lo que este usuario este este periodista paul tassi cree que está pasando ahí así que como os digo tendréis toda la información las pruebas todo los links la información en el primer enlace la descripción así que darle muchísimo amor y compartirlo mientras tanto en sony espera vender más de 10 millones de unidades en el tercer trimestre de este ejercicio 2023 y es que tras los resultados del último trimestre parece ser que sony espera alcanzar unas ventas bastante altas no 10 millones de unidades de playstation 5 en el periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2023 10 millones de consolas en el tercer trimestre el periodo otoñal que va desde octubre a diciembre según fuentes de insider gaming que aseguran que la compañía japonesa buscará aumentar las cifras que ha logrado este año y como sabréis playstation 5 ha vendido 32 millones de consolas hasta la fecha con un aumento récord en el tercer trimestre fiscal de 2022 muy probablemente vinculado a una situación de distribución casi normalizada respecto a hacer tan solo unos meses el año que viene intentarán hacerlo aún mejor las estimaciones internas de sony pues según fuentes de insider gaming hablan de hasta 4,8 millones de playstation 5 vendidas solo hasta noviembre de 2023 lo que sumado a octubre y diciembre daría como resultado 10,5 millones de unidades recuerda que es el sitio fundado por tom hederson insider gaming es uno de los principales responsables de estos resultados pues sería ese rumoreado nuevo modelo de playstation 5 con unidad de disco extraíble del cual sabemos mucho pero no de forma oficial así que esto lo podréis ver en el segundo enlace en la descripción así que darle muchísima caña y en el tercer enlace tendréis un vídeo que de verdad te lo digo no os lo podéis perder un usuario un youtuber llamado jack de lightning ha publicado un vídeo de metal gear solid remake en un real engine 5 un vídeo que muestra cómo podría ser el videojuego este youtuber se lo ha currado un montón y pues bueno se imagina cómo sería gracias a trailers que emplean tecnologías softificadas como sofisticadas como un real engine 5 los creadores de este proyecto han intentado mantenerse lo más fiel posible a la dirección original de ideo kojima para metal gear solid original y no que hay duda de que la atmósfera de juego se conserva muy bien miradlo opinad y venir aquí comentáis a ver qué os ha parecido la esperanza es que de estas especulaciones de esto de esta rumorología que se ha rumoreado tanto el metal gear remake pues se surja al final una certeza con un anuncio oficial por parte de economy de conami que nos dé una alegría a los fans desde luego no y a para finalizar quiero hablar de casper sky no ya sabéis el sitio web de seguridad antivirus ha anunciado que hay hay sitios web que están aprovechando la salida de hogar's legacy y que prometen jugar gratis al juego y que tengamos mucho cuidado como ya sabéis casper sky es una empresa de seguridad informática y privacidad digital que ha compartido un comunicado de prensa en el que advierte a los jugadores de posibles estafas relacionadas con hogar's legacy el juego de warner bros que llega oficialmente en su versión estándar del 10 de febrero ya está disponible en la versión deluxe y la empresa informa de que cada vez hay más sitios que prometen descargas gratuitas del juego pero se tratan obviamente de estafas destinadas a compartir malware y software no deseado y como siempre pues tenemos el comunicado y nos ofrece una serie de consejos en primer lugar recuerda a la gente que sólo compre y descargue contenidos de sitios oficiales si encontráis sitios que regalan juegos nuevos y caros es probable que sean falsificaciones y en general sugiere proteger siempre las cuentas con autenticación pues bueno de dos factores además recordar utilizar contraseñas elaboradas y siempre diferentes si por caso de datos la roban no podréis utilizar para que no se puedan utilizar para otras cuentas así que ya sabéis tener mucho 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 cuidado con todo esto espero que os haya gustado este vídeo como siempre reventad el botón de like compartir la información y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao